Hoy en la sección Preguntas y respuestas Javier Pulido contestará vuestras dudas ¡Dentro vídeo! Bueno, que ya veis que me gusta mucho hacer el gilipollas Básicamente Bueno, una cosa antes que nada No me llaméis Javier, por favor No me llaméis Javier, ya ni mi madre Bueno, sí, pero me dice Javi O sea, no Pulido, ¿vale? Todos mis amigos me conocen por Pulido Y así es mejor Mi apellido y no sé, la gente siempre me ha dicho Pulido, Pulido, en fin Mejor, ¿vale? Vale, gracias Voy a... Bueno, lo primero quiero decir que si los vídeos Se os están haciendo demasiado largos Que estoy tratando de reducir la duración Porque el del refi se me fue a 20 y pico minutos Además, a la hora de renderizar y subir Me estoy estresando un poco, ¿vale? Así que... Me lo decís igualmente, ¿vale? Cualquier duda, sugerencia Que de hecho es de lo que voy a tratar Este vídeo, pues Me la dejáis por aquí por los comentarios, ¿vale? Bueno, lo dicho Antes que nada, muchas gracias, ¿vale? Por la ayuda que me estáis dando Y el apoyo que estoy recibiendo, ¿vale? A través de las redes sociales De los comentarios Gracias, ¿vale? Esto va para arriba Y bueno, buena cosa, ¿no? Buena señal Vale, pues vamos sin más preámbulos A... Bueno, ya habéis visto el futuro del vídeo, ¿no? Voy a responder a las preguntas Que se han ido generando Tanto en los comentarios por aquí debajo, ¿vale? En YouTube En los vídeos de YouTube Como en las redes sociales A ver todo a través de Instagram, ¿vale? Pues... Vamos a por la primera El cheat meal, ¿vale? El cheat meal... Bueno... Como ya dije Lo primero voy a realizar un estudio previo O sea, un estudio previo ¿Qué estoy diciendo? Voy a realizar un estudio más exhaustivo Y le dedicaré un vídeo Solo y exclusivamente A hablar del cheat meal, ¿vale? Como ya dije en el vídeo presentación, ¿vale? Siguiente pregunta Bien, esto tiene una razón, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo Cuando alguien está haciendo un protocolo de su dieta, ¿vale? Y decide tomar unas decisiones Es decir, estructurar la dieta en base a Y en función a, ¿vale? En este caso a mi necesidades específicas, ¿vale? Yo venía realizando una dieta En la que los días de descanso Pues reducía bastante las calorías, ¿vale? Eran días muy bajitos en calorías Entonces, ¿qué ocurre? Que al recurrir a las grasas Pues elevaba mucho la actualidad Porque ya sabéis que las grasas Tienen 9 calorías por gramo, ¿vale? Entonces se me disparaba mucho el consumo calórico Cuando en realidad lo que quería hacer Para marcar un poco la diferencia Ahora de llegar a una definición ya extrema Como la que estuve buscando Pues necesitaba bajar estas calorías Y simplemente, bueno, pues Tenía una cantidad ya de grasas aceptable ¿Vale? Para estos días Que eran dos días que Bueno, no me suponía nada Ni siquiera a un impacto hormonal Muy agresivo Ni nada Entonces, pues decidí utilizar La fuente de energía más principal A través de las proteínas Pero eso sí Mantenía el nivel de grasas A un nivel considerable Y aceptable Para que no hubiera problemas de salud ¿Vale? Referente a esta pregunta Pues muy sencillo Como ya he dicho Y entroncando con lo anterior Había elegido dos días ¿Vale? De descanso En mi caso En los que yo había decidido ¿Vale? Bajar las calorías ¿Vale? Y así Estaban por debajo De mi normocalórica Muy inferiores A Las cantidades de calorías Muy inferiores A mi normocalórica Y de hecho A mi metabolismo A mi propio metabolismo basal Eso sí Durante un tiempo Muy corto ¿Vale? De tiempo Que ya en el que buscaba Una distribución extrema Y eran días de descanso En los que prácticamente Pues En esa época En las que los estuve manteniendo Pues no estaba haciendo Prácticamente nada Esos días de descanso ¿Vale? Entonces pues Me lo permití Entre comillas ¿Vale? Para Llegar al déficit semanal Que requería Mi proceso de definición Simplemente O sea Elegí esos días Y esa forma de hacerlo Hay muchas formas De crear un déficit Que lo que importa realmente Es al fin y al cabo El déficit semanal Energético ¿Vale? Entonces pues Lo decidí hacer así Y ya está ¿Vale? No tiene más historia Siguiente pregunta Cuando hablo de grasas saturadas En ese paréntesis ¿Vale? En la distribución De mi dieta actual ¿Vale? Me refiero a lo siguiente Me explico El consumo De grasas saturadas ¿Vale? Las grasas saturadas No hay que desterrar Las de la dieta De hecho Son imprescindibles Huelgan un papel fundamental A nivel hormonal Que son fundamentales ¿Vale? Hay que incluirlas En la dieta Eso sí Lo que no hay que hacer Es excederse ¿Vale? Entonces El consumo de grasas saturadas En una dieta Tiene que ir en torno A un 10% De las calorías diarias ¿Vale? En nuestra propia dieta Entonces Mi 10% ¿Vale? Se basan en esta Si no me equivoco Ahora mismo Eran unos 25 O unos 25 Gramos de grasas saturadas Al día Durante esta semana En los días De el hogar ¿Vale? Esos son los que más Tengo durante mi protocolo Actual de dieta Entonces Si me refiero a eso A que consumo Más o menos ¿Vale? Unos 25 gramos De grasas saturadas Al día En total De las saturadas No Quiere decir Que incluya Un número X de grasas Y aparte 25 más saturadas No Tengo un total De grasas ¿Vale? Y de esas grasas Pues Incluyo Como máximo 25 gramos De grasas saturadas Al día ¿Vale? No sé exactamente A Qué Querían decir Con esta pregunta ¿Vale? Pero igualmente Bueno Voy a intentar Enfocarlo un poco ¿Vale? En cuanto al reparto De macronutrientes Bueno Pues básicamente Los días de refil ¿Vale? Utilizo Los hidratos ¿Vale? Como fuente Principal de energía ¿Vale? Y lo que hago Es reducir las grasas Para utilizar Para que Ese excedente calórico De ese día de refil ¿Vale? De unas 500 calorías Pues no se convierta En exceso de grasa ¿Vale? Porque ya sabéis Que los hidratos ¿Vale? Van a Ayudar A recomponer A reestablecer Los niveles de glucosa De glucógeno En sangre Bueno Glucógeno Hepático Y muscular ¿Vale? Nivel de glucógeno Hepático Y muscular Y Bueno Simplemente Una estrategia ¿Vale? Para Rehacer Que la grasa ¿Vale? Que entre A partir del exceso calórico Pues no se almacene Como grasa Propiamente dicho El consumo de proteínas Estos días Pues no hace falta Que sea tan alto Porque ya digo No va a haber Tampoco además Un catabolismo muscular Porque Un catabolismo Proteico muscular Porque Por un día No va a ocurrir Prácticamente nada Entonces Es totalmente absurdo Tener un consumo Elevado de proteínas Bueno Además ya tienes Un excedente calórico Que te va a ayudar A rendir perfectamente Durante el día ¿Vale? En cuanto a los hidratos De carbono Estos días ¿Vale? Hay que procurar Ver lo que es Realimentación Que sean Hidratos Sobre todo Los almidonados ¿No? Los que se utilicen Es decir Pasta, patata Pueblo blanco ¿Vale? Pasta, patata Arroz Pan blanco También Es decir Alimentos que sean De absorción Hidratos de carbono Que sean de asimilación rápida ¿Vale? Para evitar Sobre todo Malestar digestivo Pero realmente La fuente de hidratos No importa Siempre Es cuestión De que cada uno Vaya probando Si se incluirá bien En el desayuno O en el post-entreno O sea No puede incluir El caso es que no No intervenga De forma negativa ¿No? En los procesos digestivos Y que te sientas bien Durante el día Y tal De hecho Eso sí Para aprovechar más El factor insulínico Es bueno Es bueno que estos días Recurramos a estos Almidratos ¿No? A estos hidratos De asimilación rápida De los cuales ¿Vale? Está recomendado Que Que no se sobrepase Una cantidad Mayor A los 100 gramos De azúcares diarios Y que de estos azúcares El máximo De fructosa Es decir A partir de la fruta El azúcar De la fruta Uno de los tipos De azúcares De la fruta No supere Los 50 gramos Diarios ¿Vale? En cuanto a Los días de low carb Vale Pues Sigo Como venía en definición Con una cantidad De proteína alta ¿Vale? Oscilando entre unos 4 gramos De proteína Por kilo De peso corporal Más o menos Y Voy subiendo Las grasas Que ahora mismo Ya están casi Prácticamente A un gramo De grasa De corporal Por kilo Que es al toque Al que quiero llegar Inicialmente Y iré viendo Como va reaccionando Mi cuerpo Y si necesitaré Incrementar O mantenerlo Y los hidratos Pues van subiendo Progresivamente ¿Vale? Hasta que ya vaya Llegando a mi normo Calórica Y una vez que llegue A esta normo Calórica Pues iré Bajando la proteína Y volviendo A subir los hidratos Pero manteniendo Las calorías Hasta encontrar Mi mantenimiento Hasta que Llegué a las proteínas Dejaré las proteínas En 2 gramos Y medio Por kilo De peso corporal Más o menos Para encabellar La fase de volumen ¿No? Y en cuanto a los días De De descanso ¿Vale? Bueno Pues ya he explicado Básicamente O sea Voy haciendo Prácticamente Lo mismo Que en estos días Pero teniendo en cuenta Que es parte De la base Más baja Tanto a nivel De calorías Como de grasas Y de arco de carbono Que voy a ir subiendo Progresivamente ¿Vale? Vale Puede estar abierto Un poco a confusión Esto es una nomenclatura Que utilizo yo Es decir No me he basado En nadie Para ponerlo así Y esto ¿Lo has sacado? Pulido ¿Se te ha ido A la pinza? Pues sí Se me ha ido A la pinza Es decir He utilizado Nombres yo Para situar Estos días Y darles un nombre Y tenerlos De alguna forma Estructurados En mi cabeza Y saber De qué hablo Cuando me enfrento A los días Entonces Low calories Significa Que es un día Bajo en calorías Lo cual no implica Que no sea También bajo en hidratos ¿Por qué Le pongo a uno Low calories Y a otro Low carbs O low carbs Day Pues básicamente Porque realmente Los low carbs Son días bajos En hidratos Respecto a una dieta Normocalórica Y Sería lo normal ¿No? En cuanto a cantidad De hidratos de carbono Recomendados ¿No? Entonces Los llamo así ¿Por qué Al otro No lo llamo Ultra low carb day Y le llamo Low calories Bueno Porque son también Días bajos En hidratos de carbono Efectivamente Pero es que Son todavía Días más bajos En calorías Que los días De low carb ¿No? Entonces Pues por eso Tenemos por un lado Los días bajos Tenemos dos días Bajos en hidratos O sea Dos tipos de días Bajos en hidratos Pero uno es más Bajo en calorías Que el otro Entonces por eso Los llamo así Y ya está Simplemente ¿Vale? Bueno pues Espero haber aclarado Vuestras dudas Y bueno Si van surgiendo más Y demás Pues dejádmela por aquí En los comentarios O Lo vais viendo en Instagram Tengo una receta pendiente De goía De un bizcocho feed ¿Vale? Que en cuanto pueda Tenga tiempo Y no vuelva a realizar Pues lo haré Mientras Podéis seguir viendo Ejemplos de mis comidas En Instagram ¿Vale? Y nada Próximamente Seguiré Subiendo vídeos A medida Y contenido A medida que pueda Y Nada más Que nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Que me haya explicado Porque de eso se trata Así no Tendría sentido Y Y ya está Y que muy bien Y que de puta madre Que va la cosa muy bien Que me alegro mucho Gracias por estar ahí Y nos vamos viendo